One, two, three, four. Llego a la casa pidiendo comida, de donde vino nadie lo sabía. Vibre como el viento, ahora es un amigo que llega con hambre a comer todos los días. Es un gato y hace miau, es un gato y hace miau, es un gato y hace miau, 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 miau. Llego a la casa pidiendo comida, de donde vino nadie lo sabía. Vibre como el viento, ahora es un amigo que llega con hambre a comer todos los días. Es un gato y hace miau, es un gato y hace miau, 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 miau. Llego a la casa pidiendo comida, de donde vino nadie lo sabía. Vibre como el viento, ahora es un amigo que llega con hambre a comer todos los días. Es un gato y hace miau, es un gato y hace miau, es un gato y hace miau, 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 miau. Gracias. 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 Gracias.